...género en el cual van de la mano el buen humor, la comicidad y el sorpresivo desenlace del misterio de la magia. Y en segundo término, y el principal, la ventriloquía, arte que ha desarrollado al grado de ser considerado el mejor ventriloquio de América. Con ustedes, en Es En Serio, Edmundo Miller. ¡Edmundo Miller! Bienvenido, gracias por venir. ¡Más adelante, por favor! ¡Romina! ¡Gracias, Romina! ¡Edmundo! ¡Adelante, adelante! Estás en tu casa. ¡Mucho gusto, ingeniero! Por favor, Toma. Oye, ¿vienes ahí con libros que es un cassette? ¿Tampoco es un cassette? No, no, no. Algo preparado para un poquito más adelante. Para más adelante, si quieres lo ponemos de este lado para que no lo estés caro. ¿Ahí te parece? Sí, sí, sí. Perfectísimo. Ahí está. ¡Qué gusto, qué gusto! Por fin se me ha hecho esto. Se nos ha hecho a nosotros que nos acompañen. No, al contrario, al contrario. Pero yo tengo una duda. Alguien que hace magia, alguien que es ventriloquio, cuando llega a las fiestas, me imagino que siempre todo el mundo es, ¡Ey, aviéntate un truco o haz algo, ¿no? Sí, el comediante cuenta un chiste, está en un truco de magia, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te molesta? Pues si yo fuera proctólogo, no me dirían, a ver, revísame, ¿no? Nunca has visto a alguien que llegue... No te invitaría, no te invitaría. O a quien el ecólogo, ni modo, a ver, revísame, ¿no? Pues quién sabe, aquí hacen algunas fiestas que igual sí te invitan, sí te piden. O salen con especialidad ahí. Hijo del gran Paco Miller. Sí, 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 pues ya la gente que recuerda a mi papá es gente mayor ya ahorita de los cuarenta y tantos, cincuenta, hacia arriba, ¿no? La época fuerte de mi papá fue en los años cuarentas a los ochentas aquí en México. Estuvo, él nace en Ecuador. Sí. ¿Cuándo se viene a vivir a la Ciudad de México? Él nace en Guayaquil, Ecuador, en 1908, y él llega a México en 1940 siendo ya reconocido, siendo ya estrella en Sudamérica. O sea, llega aquí su hermano, que era su manager, era embajador de Ecuador en México. Entonces es el que gestiona todo para poder hacer su ingreso a México y comienza con el pie derecho aquí. Con el pie derecho y maravillosamente, porque aquí se hizo un gran nombre. Sí, como ventríloco, como empresario, aquí en Monterrey hizo grandes cosas. De hecho, en Monterrey se casó él con una señora muy linda que se llamaba La Panchita. María de los Ángeles y La Panchita, cantante de Ranchero. Ajá. Se casó en una iglesia muy bonita que todavía está ahí en la avenida Madero. Ajá. Cerraron, cerraron las calles, se transmitió por radio, no había televisión. Ay, qué padre. Toda una celebridad. Así como cuando se casó Lucero con Mijares. Ajá. Así, transmitieron la voz en ese entonces porque eran los máximos artistas de esa época. Súper. Me encanta, me encanta tu profesión. Me imagino que creciste viendo, bueno, no me imagino, estoy segura que creciste viendo a tu papá. Para eso se estudia, imitas lo que hace tu papá, cómo se hace para ser un gran ventríloco. O es por herencia. Es todo, es todo, es herencia, es imitación, es gusto. No sé si el gusto se va dando conforme se va viendo, pero es todo. Es un conjunto de factores que se van dando para hacer lo mismo que el papá. Que no necesariamente el hijo del médico va a ser doctor también. Exacto. No, pero sí, hay muchos que son hijos de y no... Y no lo traen. No lo traen. No lo traen o se ven forzados al hacerlo, ¿no? Tu papá incluso llegó a trabajar con Walt Disney. Exactamente, es que fue empresario, fue el que bautizó a Tintán. Siempre que se habla de Tintán se habla de mi papá, fue quien lo descubrió, lo bautizó. ¿En serio? Sí, y en 1943 lo manda a llamar Walt Disney para hacer la voz de Pancho Pistolas en la película Los Tres Caballeros. Ajá. Ahí está la foto. Ve, qué maravilla. La versión en inglés, la voz es de mi papá. ¿En serio? De Pancho Pistolas. Oye, o sea, tu papá le hacía todo. Sí, en inglés además. Imagínate. En inglés. Oye, entonces tú empiezas a agarrar estas habilidades, le dices a tu papá, enséñame, o simplemente lo empiezas a hacer, a imitar tú con tus muñecos. Yo soy el último, y en un poquito a colación con la pregunta que me hicieron, soy el último de sus hijos. Ok. Tengo 11 medios hermanos y soy el último de sus hijos. Y el único que se dedicó a esto. En todos los demás, nada. Nada. ¿Nada del medio artístico ni uno? Nada. Tengo un hermano que es dibujante en Disney. Ok. En el que aparecen los créditos de varias películas como dibujante, pero el único que incursionó en el ambiente fue yo. ¿Estudiaste algo aparte? No, bueno, no terminé una carrera. Yo estudié en el Politécnico. Ajá. Entonces terminé nada más mi carrera como técnico. No, no, no continué la carrera. No, yo me dedico esto desde que tengo 7 años. No, y te va súper bien. Sabemos que has hecho...